Hola a todos Aquí os vuelvo a traer Otro gameplay de este gran juego El tercer capítulo Ya vamos por el tercer capítulo Y bueno A ver como sigue la historia Como veis tengo dos cuentas Uno a nivel 44 y otro A nivel 5 Me parece No, a nivel 4 Estoy a puntito de subir al 5 Ese cofre Se puede abrir una vez al día Y os dan cosas muy buenas Os lo recomiendo Bueno aquí estamos Como veis tengo una crucecita Es porque la hada No subió de nivel Estoy entrenando Para matar al monstruo Os podéis poner objetos también A mi me ha tocado esto en el cofre Y esto no me lo puedo poner Porque es de nivel 6 Aquí lo pongo En el 6 Ahora me va a tocar otra piedra distinta Como vais a ver Aumenta la fuerza Una piedra de habilidad Y la tendremos que poner aquí Ahí Como veis estoy entrenando Y subí a nivel 5 Porque ese monstruo de allí Que hay que matar Y está a nivel 5 Quiero igualarlo Todas esas cosas Para no tener Mucha diferencia Y tenerlo todo Más o menos igual Aquí tenemos otra habilidad nueva Lo vamos a poner aquí Esa está bastante chula Esa habilidad Ahora estoy intentando Que no me vea Pero al final Me he decidido A ir a por él Y a probar la nueva habilidad Es bastante chula Esta no me gusta Porque no vale para nada Como podéis ver Le ha atacado Y no la ha quitado vida No sé por qué Pero bueno Tenéis que tener mucho cuidado Con este Porque Ahora como vais a ver Más adelante Me va a matar Con un solo Disparo Me queda un poco Aquí ya me han visto Tres monstruos Y aquí la cago Me acaba de matar ¿Veis? Podéis revivir Pero os quita Tía de experiencia De oro Y se os gastan Los objetos Tenéis que repararlos Porque no se os rompan No sé Palacio Me da Tres mijn Muy Esté Tres 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 me ha subido otra vez la haga como veis el mago es bastante bueno ahora voy a por este tipo hay que medir voy a saltar que es una y por fin lo maté y bueno esto ha sido todo en este tercer capítulo espero que sigáis la serie y ya subiré más capítulos adiós adiós adiós